¿Cómo de antemano tú podés decir ya ganó la elección? Ya ganó la elección. ¿Se van a someter a una cosa? ¿En pasar las encuestas? Ya ganó la elección. ¿Por eso? Y ese temor que ese es el que se va a explotar durante toda la campaña. Mi pregunta es, el hecho de que... Mira, a mí tienes que ver la parte electoral. Mi pregunta va a es, el hecho de que... Yo creo que los otros partidos tienen que apostar a lugares donde crean que de verdad van a ganar y no gastar plata a lo bruto. Pero yo estoy separando lo que es la elección presidencial de las otras. No, lo que yo te quiero decir, el hecho, porque tú dijiste, hiciste una afirmación. Solo faltan... Las elecciones. Las elecciones porque lo demás ya está prácticamente... Sentado. Eso es legítimo. No tienes ni candidato. Decime qué candidato ves vos que llame, que converja, que jale, que la gente esté emocionada. No, pero no hay oposición. No tiene candidato opositor, no hay un proyecto. No hay... Andan dando golpes en la oscuridad. No se plantean... ¿Cómo ves a los partidos tradicionales? ¿Desaparecen veces? Pues, entre los dos, suman 5%, según la última encuesta. No desaparecería. Un diputado va a sacar. Por lo menos, pues, o sea, no... Además, el sistema, con el último que se hizo, no está para que desaparezcan los partidos. Pues, ah, meten un sualcalde, meten un sualgo y ahí van quedando. Claro. Este, pero, francamente... Entonces, saca un regidor, digamos. Pues, seguimos... Pero no los entiendo, porque me dicen, lo económico puede influir en esa decisión. Sí. ¿Qué quiere decir que esto es por...? Pero para mí, lo económico puede influir en el gasto en el tiempo. Lo más bien.